Dormir en el vehículo en esta larga fila se repite constantemente desde lunes en inmediaciones de la planta verificadora del registro único del automotor en Asunción. Dotarse de una almohada, una manta, el infaltable mate para aguantar la noche sin dormir para ser atendidos en el transcurso de la mañana siguiente, socializar con los demás conductores que están en la fila, en la misma situación, puede hacer más llevadero esta larga espera en busca de formalizar las documentaciones de su vehículo. De las 12 que estoy. ¿Cómo pasaste la noche? Tranquilo, sin nada, esperando como todos. Estábamos hablando entre los muchachos, ¿verdad? Había sido como un número 8 la cola, pensábamos que era cerca, pero era un poco largo. Desde la 12 y media. ¿De la noche? Sí, de la noche. ¿Cómo pasaron la noche allá? Espectacular. ¿Súper bien, entretenido? Sí, seguro. ¿Se hizo buenos amigos de la fila? Exacto. ¿Recomendación para la gente que tiene que venir entre hoy y mañana? Es que no espere tanto para hacer esto. Las largas colas de vehículos en las inmediaciones de la planta verificadora, ubicada en Teniente Buen Germín y Casi Ugatmi, se extiende por Colón hasta llegar inclusive a la calle Palma. ¿Se te descuenta ese día laboral que estás perdiendo por venir acá y hay una mala organización? Sí, se me descuenta. Un día que no trabajo, un día que no gano. Los horarios de atención al público, a pesar de que la situación es crítica, apenas se modifica. Quería hacer una aclaración, porque me enteré que varios medios de prensa estaban diciendo que se me aumentó tres horas el horario de atención. Realmente lo que estamos aumentando es una hora por día, o sea, de seis de la mañana a siete de la mañana. Ese es el horario que se aumentó. Consecuentemente, el horario de atención es de seis de la mañana hasta las doce de la mañana. Hay un receso de una hora para almuerzo, que es de dos a una, y de una a cinco es el horario de la tarde. ¿El fin de semana? El fin de semana, el sábado, de ocho a doce de la mañana. ¿Y el domingo no van a ver? Domingo no. Por más de que haya esta demanda, domingo va a estar cerrada la planta. Domingo va a estar cerrada la planta. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Lorena Ponte para ABC Color. Domingo va a estar cerrada la planta.